Bueno va, pues vamos a arrancar porque si no luego vendrán a echarnos. Esto es, podéis confirmarme que veis, que me escucháis bien y que, bueno, que me veáis a mí es lo de menos, lo que me importa es que veáis arriba la pantalla compartida. Vale, perfecto. Pues nada, queridos compañeros profes, muchísimas gracias por haber decidido compartir conmigo este ratito y espero poder aportaros cosas que os sirvan en vuestro día a día, en vuestro trabajo, que es de lo que se trata. Estamos en la FP que viene, muchísimas gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de participar. Y este taller que imparto yo mismo, que imparto un servidor, se llama Gestión colaborativa del conocimiento con Notion. Que no es ni más ni menos que una manera rimbombante de decir que vamos a utilizar una herramienta muy chula que se llama Notion para gestionar datos, datos para gestionar información y para trabajar con nuestros compañeros de equipo, con otras personas, de la manera más productiva y más eficaz posible. ¿De acuerdo? Este taller realmente es, podríamos decir que es heredero espiritual de un taller que tuve la oportunidad de impartir en Aulas Conectadas. El encuentro que organizamos, el encuentro online que organizamos en noviembre del año pasado desde el de Spain. Ese taller iba de equipos educativos eficaces y una de las herramientas que introducíamos para hacer que estos equipos educativos fueran eficaces era precisamente Notion. Entonces, yo os invito a que cuando podáis, si queréis, le echéis un vistazo a todos los materiales que están colgados aquí, también los resultados que los participantes crearon y aportaron a ese taller y probablemente resulte también enriquecedor. Pero en este caso, yo no voy a hablar de productividad ni de productividad personal. Vamos a centrar en esa gestión del conocimiento y sobre todo en cómo utilizar una herramienta concreta, que es Notion, para desarrollarla de la mejor manera, de la manera más efectiva posible. ¿Cómo se va a desarrollar el taller? Pues va a haber una primera parte expositiva. En los primeros 5, espero que sean solo 5 minutos, voy a introducir algunos conceptos que tienen que ver con los datos, con la información, con el conocimiento. Después dedicaré otros minutejos a hablar de Notion, de la herramienta, algunas cuestiones de contorno que creo que son importantes, antes de que nos zambullamos en su uso, antes de que os deis de alta, si no lo habéis hecho ya, os registréis, tengáis una cuenta y empecéis a utilizarla en vuestro contexto profesional. Y después de estos 15 minutos, que serán algunos más seguramente, pararemos un instante para resolver algunas dudas que puedan haber surgido. Y hasta aquí debería llegar la parte de rollo, la parte expositiva, como tal, con el apoyo de esta presentación. Después dedicaré un tiempo a hacer una breve demostración de cómo utilizar Notion. Y los 40 minutos restantes, dentro de esta planificación, pues bueno, bastante tentativa, van a ser un trabajo por equipos. Hay varias salas en las que os vais a poder distribuir para resolver determinados retos. Somos pocos, entonces yo creo que con un par de salas puede ser suficiente. Esto os voy a dejar que os autoorganicéis, os ofreceré las salas y os distribuís como os apetezca. De manera que tengáis audio y vídeo entre vosotros y podáis trabajar sobre unas páginas que he preparado, desde Notion, para construir cosas tratando de resolver, pues determinadas situaciones o determinados problemas que os voy a plantear. Y para terminar, tiempo mediante, pues en unos últimos 5 minutejos, me gustaría que volviéramos a la sala principal, a esta en la que os encontráis ahora, para poner en común lo que habéis realizado, para resolver dudas, para rasgarnos las vestiduras con la herramienta o para lo que os apetezca. ¿Vale? Estoy encantado con que seamos un número de personas relativamente reducido. Podríamos haber hecho un beat prácticamente, porque yo creo que de esa manera esto va a ser mucho más interactivo y probablemente todos, yo también, pues vamos a sacar muchas más cosas, muchos más resultados importantes y relevantes para lo que hemos venido aquí, que es aprender a utilizar una herramienta y también aprender los unos de los otros sobre cómo utilizarla y cómo aplicarla en determinados contextos. Muy bien. Muy rapidito. Una diapositiva que he tomado prestada de ese taller anterior del que os hablaba. Creo que fue la semana pasada Alberto Arranz en una experiencia muy interesante en la que estaban hablando de utilizar Beta Studio dentro del contexto de un centro de FP, donde hablaba de las organizaciones dirigidas por los datos, los datos como herramienta o como medio para conseguir evidencias que nos permitan tomar decisiones informadas. Esto es fundamental, esto es importantísimo, pero a mí me gustaría llamar también vuestra atención sobre algo que está por encima de los datos y que tiene que ver con el conocimiento que generamos con la recogida de esos datos y el análisis mediante herramientas específicas para obtener conocimiento. Esto es una diferenciación que hacen Davenport y Prusa, no sé si habéis oído hablar de ello, son gente muy interesante de la que conviene leer y seguir muy de cerca, puesto que en definitiva nuestras organizaciones deberían estar dirigidas no tanto por los datos, que también, sino por el conocimiento que se obtiene de esos datos, pero también de otras situaciones de contorno y también evidentemente de las personas, de las partes implicadas que forman parte de los procesos. Por tanto, los datos son hechos discretos, que por sí mismos son difícilmente, aportan poco valor como tal, porque no pueden ser analizados de una manera eficiente, los convertimos en información, les dotamos de un propósito, de un contexto para facilitar su interpretación y es esa información la que reduce la incertidumbre. Pasamos de ver lo que está pasando, de ver los datos, a saber qué es lo que está ocurriendo con esos datos. Conocemos las tendencias, conocemos cómo se están comportando nuestros procesos, pero hay algo más que tiene que ver con la comprensión, entendiendo como comprensión un conocimiento íntimo de las dinámicas que se están generando en nuestros procesos y es el conocimiento, finalmente lo que lleva a la acción. Y os voy a poner un ejemplo. Hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje puede generar una grandísima cantidad de datos. Por ejemplo, los históricos con las calificaciones de los alumnos de todos los niveles educativos de nuestro centro. Esos datos pueden ser recogidos en hojas de cálculo, esas fantásticas hojas de cálculo de Google. Y esos datos pasan al siguiente nivel, se convierten en información cuando utilizamos herramientas de inteligencia de negocio, herramientas de reporting, herramientas con las que generamos informes y paneles de mando, como por ejemplo Google Data Studio. Pero lo que queda por encima de eso es la construcción de un conocimiento dentro de la organización que pueda ser transferido, realimentado al proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de acciones que repercutan en una mejora de ese proceso. Y ese conocimiento no solo procede de estos datos que suben por aquí, sino también de otros factores significativos, de partes interesadas, de terceros. ¿Cómo es el proyecto educativo del centro? ¿El proyecto lingüístico? ¿El plan de acción tutorial? ¿Cuál es la competencia digital de la organización? ¿Cuál es la dotación, el compromiso, la formación? ¿Cuál es el entorno en el que nos movemos? Todo esto es lo que en definitiva manejamos aquí a nivel directivo, por así decirlo, y lo que realmente va a diferenciar mi organización de otras distintas y la que me va a permitir mejorar. ¿De acuerdo? ¿Y qué herramienta colocamos aquí? No estamos hablando de hojas de cálculo, no estamos hablando de una herramienta como Data Studio que me consta que muchos conocéis. Pues la herramienta que tengamos que utilizar aquí, desde mi punto de vista, tiene que ser adaptable, tiene que poder ser utilizada sin fricción, o mejor dicho, debe reducir la fricción que se produce cuando muchas personas dentro de un equipo tienen que generar una sinergia que propulse a toda la organización, que propulse al equipo. Debe ser ubicua, deberíamos poder trabajar con ella en cualquier momento y desde cualquier lugar. Evidentemente tiene que ser colaborativa. No concebimos ninguno de estos procesos de mejora. Hoy en día, sin una horizontalidad, sin que los datos, la información, el conocimiento, se traslade, permee todos los sustratos de la organización, precisamente para que todos puedan aportar. Tiene que ser agregadora porque muchas veces nos vamos a encontrar que tenemos elementos, recursos que están en otros lugares. Esta herramienta tiene que ser capaz de eliminar las islas de información, al menos reducirlas, entendiendo por islas de información aquellos sistemas en los que encontramos recursos aislados. Recursos que en un momento dado podrían incluso repetirse entre diferentes islas. Cuando la herramienta es agregadora, yo me llevo todos esos elementos y moverlos de su lugar, como si me llevase, como si crease accesos directos a un único panel, a un único lugar, a una única página donde tengo catalogados y representados todos los elementos significativos para mi análisis o para mi proceso de generación de conocimiento. Y tiene que ser rica. Es decir, tiene que tener las suficientes características, las suficientes funciones como para conseguir precisamente esa adaptabilidad, para conseguir que pueda hacer esa herramienta mía, llevarla a mi lugar, a mi sitio, a mi contexto y hacer que sea, pues, efectivamente útil para mí. O sea, la herramienta tiene que tener azúcar. Siento la broma, pero con ese azúcar porque no encontraba nada con Z que me cuadrase. Y yo creo que Notion es una herramienta que tiene mucho azúcar. Y de lo que se trata es de que vosotros veáis o al menos podáis decidir por vosotros mismos si realmente lo tiene hasta el punto que es adecuado o es conveniente integrarla en vuestros procesos. Muy bien. ¿Y qué es Notion? Antes me preguntaban, antes me preguntaban en una mesa redonda en la que estaba con Educando por Notion y me decían, bueno, ¿y qué es Notion? Pues la verdad es que es una pregunta muy complicada. Recuerdo en la auditoría de calidad de este año, que es el primero en el que la estamos utilizando en nuestro centro, la auditora, que todos los años, bueno, le enseño algo nuevo porque si no, no me quedo tranquilo. Decía, ¿qué es esto? Y yo le dije lo que pone ahí, no se lo dice en castellano. Pues Notion es el espacio de trabajo para tus notas, para tus tareas, para tus wikis y para tus bases de datos. Y se me quedó mirando con cara de desconcierto y me dijo, no entiendo nada. Efectivamente. Dicho así, no se sabe lo que es Notion. A mí realmente cuando empecé a utilizarla también me costaba bastante entender cómo podía funcionar. Tengo que deciros de antemano que si bien Notion es todo esto, es una herramienta de notas, de tareas, de wikis y de bases de datos, no es la mejor herramienta que resuelve ninguno de estos problemas. Bueno, quizás las notas sí, pero desde luego no es la mejor herramienta para gestionar tareas o proyectos. Como wikis no está nada mal y desde luego como herramienta de bases de datos, pues hay cosas mejores. La potencia que tiene Notion es la capacidad que nos da para mezclar todo esto en una coctelera y luego veréis por qué hablo de coctelera y de mezclar, para construir cosas, cosas, sistemas, tinglados, como a mí me gusta decir, que se adapten a nuestras necesidades. Bien, pero todo eso lo vamos a ver en la práctica. No os voy a poner 300.650 diapositivas detallando cómo se usa determinada característica de Notion. Quiero demostraroslo, quiero que lo veáis y luego quiero que lo hagáis vosotros. Entonces, la última parte de este bloque expositivo lo voy a dedicar con vuestro permiso. Hombre, por supuesto que os enseñaré algún tinglado, Luis, os enseñaré varios. No solo eso, luego los podréis ver vosotros y os podéis hacer una copia para trastearlos a gusto. Eso por descontado. Bien, lo que sí os voy a contar es qué características tiene la aplicación y algunas cuestiones contables, por así decirlo, o de gestión. Notion tiene cuatro planes. Tiene un plan personal que es gratuito y esto fue su gran baza porque esto fue en mayo del año pasado, que es cuando la comencé a utilizar. Hasta mayo el plan personal era gratuito, pero estaba limitado a mil bloques. Los bloques son elementos que yo meto en Notion. Y mil bloques en Notion es nada. Yo, de hecho, ya conocía Notion de algún tiempo anterior, pero no me decidí a usarla porque pensé, bueno, yo esto lo lleno en dos telediendos, tal vez, no me vale. Y en mayo, con todo el rollo este de la pandemia y tal, pues, el que dijeron. O por otras razones, no lo sé. Venga, pues, gratuito y además bloques ilimitados. Y ahí dije, bueno, pues, esta es la mía. Luego hay un plan que es el Personal Pro, que tiene algunas cosillas más y que cuesta 4 dólares al mes. Luego tenemos el plan para equipos y el Enterprise, que ya no te ponen el precio para que no te asustes. Esto escala muchísimo en cuanto a funcionalidades, en cuanto a capacidades y en cuanto a la cantidad de información que puede gestionar. Para más información, os dejo aquí el pricing. No me llevo un duro, por supuesto, ni soy embajador de Notion ni nada que se le parezca, pero creo que es interesante que entréis en esa página, porque además hay un FAQ donde hablan de ciertos detalles que seguro que querréis saber. No obstante, resulta que si eres un estudiante o un profesor de un college o university o universidad, puedes acceder al plan Personal Pro, que es el que tenemos en mi centro. Y dirás, bueno, pero tu centro no es un centro de FP. Efectivamente, porque hay una letra pequeña. Y es que realmente cuando te pones en contacto con ellos para optar por este plan Pro, te dicen, te preguntan si eres una entidad o un centro de educación superior. Y los ciclos formativos de grado superior son educación superior, como su nombre indica. Por tanto, una entidad que los imparta, como probablemente sea el caso de muchos de vosotros, técnicamente es una entidad que está comprendida dentro del espacio europeo de educación superior. Y aquí os puedo enseñar el cruce de correos que tuve con la gente de Notion en mayo. Hubo que insistir un poco, hubo que insistir un poco porque no entendían el sistema educativo español. Tuve que mandarles enlaces a infografías en la Wikipedia para que vean dónde nos situábamos. Es decir, hasta donde yo sé y por el momento no tengo noticias que indiquen lo contrario, esto es accesible, este plan Pro, que es muy interesante, fundamentalmente, bueno, luego os explico por qué, pero lo que os estaba intentando decir. Es accesible a entidades que están por encima de la educación secundaria. ¿De acuerdo? Educación secundaria. Por tanto, yo lo intentaría. Si necesitáis ayuda por mi parte para gestionar la solicitud, no tengo ningún problema en enviaros copia de los e-mails, que aquí, bueno, pues he oscurecido algunos elementos, he emborronado ciertas partes, pero que vamos. Ah, mira, y Miquel nos está diciendo que tampoco habéis tenido ningún problema en que nos den esa licencia. A ver, el plan personal es muy utilizable, pero tiene un problema, y es que solamente podéis tener 5 invitados. O sea, en vuestro espacio de trabajo solo podrían colaborar 5 profesores más, y esto es realmente limitado. ¿De acuerdo? Luego os lo comento, Sebastián, luego incluso os lo puedo enseñar. Tú primero te tienes que dar de alta con la versión personal, y si lo haces con una cuenta de correo electrónico que ellos tienen catalogada como de educación, las típicas de universidades, vas a entrar de calle. Y si no tienes un botoncito para solicitarlo, y entonces ya te pones en contacto con ellos y, bueno, pues tienes que explicarles, porque tienes que justificar que en tu centro impartes educación superior. Por lo que veo están siendo bastante tolerantes hasta el momento, y yo espero que sigan así. Ah, a una cosa, y se me olvidaba. La versión que más mola es la team, la de equipos. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la versión pro es que yo no puedo generar un espacio para mi centro en el que automáticamente un grupo de personas tengan acceso sí o sí a todo lo que haya adentro. Tengo que invitarles uno a uno a cada una de las páginas que cree. Lo bueno es que si dentro de una página de Notion tengo subpáginas, en el momento en que comparto una página, las páginas que quedan por debajo, pues también van a estar compartidas. Lo cual es no solo conveniente, sino que de no ser así, la cosa sería absolutamente unificado. ¿De acuerdo? Nosotros estamos trabajando con el plan Personal Pro en mi centro, como digo, para varios proyectos que luego os voy a enseñar. Y estamos muy contentos con el resultado. Pero vamos, he conseguido implicar hasta a la gerente, supergerente del centro, de ambos centros, que está entrando, colaborando. Y esto os puede dar una idea de hasta qué punto esta herramienta puede servir para horizontalizar, no sé si está bien dicho esto, el conocimiento, para hacerlo transversal a todas las áreas y partes de la organización. ¿Vale? Luego os respondo a todas las preguntas que tengáis al respecto. ¿De acuerdo? Porque hay muchos detallitos. Bien, ya os estaba comentando, pues esto, que os podéis registrar de este modo. Y, atención, la letra pequeña. Términos y privacidad. Notion es una herramienta que ofrece una compañía con sede en Estados Unidos. Ya sabéis cómo están últimamente las cosas con el Reglamento General de Protección de Datos y demás. En los términos de servicio dice muy clarito que los datos son nuestros y que no los venden a nadie para publicidad. Y yo quiero pensar que para nada más. Son nuestros datos. Punto. No tengo claro si desde Notion se puede acceder a nuestros datos. Es decir, si ellos, el soporte técnico podría. Yo creo que sí, porque en ningún momento se habla de un cifrado extremo a extremo ni nada por el estilo. Pero en este caso estaríamos hablando de que funcionan exactamente igual que Google Workspace. ¿Vale? Y, como digo, están en Estados Unidos y, por tanto, hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. Hay una página aquí muy interesante a la que podéis acceder, creo que se va a abrir correctamente, donde explican todo esto. Hablan de, bueno, pues todas las cosas que son importantes conocer a la hora de utilizar esta aplicación. Y un detalle muy importante es que, evidentemente, hay una transferencia de datos internacional. ¿De acuerdo? O sea, los datos, al 99%, yo no lo tengo claro, pero tal y como lo están explicando en esta página de consentimiento y de acuerdos legales, pues se desprende claramente que esto es así. Los datos se guardan en los servidores que no están en territorio europeo. Y desde SREM2, que es un fallo del Tribunal Superior de Justicia Europeo de julio del año pasado, pues resulta que el escudo de privacidad ya no es válido. Por tanto, Notion, como casi todas, por no decir todas, las empresas tecnológicas que ofrecen servicios en la nube, se están valiendo de unas cláusulas contractuales estándar o tipo para garantizar la legalidad de estas transferencias de datos. Esto es muy importante. Aquí tenéis, de hecho, el acuerdo de uso, os lo tenéis que descargar, firmar, para tener una copia, porque Notion es un encargado de tratamiento desde el punto de vista del Reglamento General de Perfección de Datos para vosotros, y deberíais mandarlo firmado para que ellos también tengan una copia. Con lo cual, desde mi punto de vista, estas cláusulas contractuales tipo, en el caso de Notion, las han colocado ahí, pues, un poco de manera apresurada a última hora. Evidentemente, sabéis probablemente que hace años estas transferencias internacionales de datos hacia Estados Unidos eran posibles gracias a un acuerdo que se llamaba Safe Harbor, un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto se cayó, dejó de ser válido, y después el escudo de privacidad que se montó para ocupar el lugar del Safe Harbor, pues, también ha caído. Esto es lo que ocurrió, como decía, en julio del año pasado. Evidentemente, la Unión Europea y Estados Unidos van a firmar otro acuerdo, pues, puede ser, no sé, el escudo del Capitán América esta vez y todo esto se regularizará. Pero, en estos momentos, las cláusulas contractuales tipo, en algunos casos, pueden ser relativamente controvertidas. Nosotros, después de hacer un análisis de riesgos en el centro, antes de empezar a utilizar la aplicación, pues, decidimos una serie de cosas. La primera es no utilizar, aunque trabajamos con mayores de edad, no utilizar Notion para guardar información de la que el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos contempla como información sensible. Estoy hablando de información que permita determinar el origen racial o étnico de las personas. Información que tiene que ver con la orientación sexual, con la confesión religiosa, datos genéticos, biométricos, de salud, de afiliación, a sindicatos, en fin, esto está explicado en el artículo 9. Nada de eso yo, personalmente, en este momento, lo metería dentro de una página de Notion. Incluso cuando, en algún momento, porque lo estamos usando para documentar juntas de evaluación, aparece el nombre de algún alumno, pues, también estamos intentando, para minimizar riesgos, ya sabéis que esto de la seguridad, aquí no hay blanco ni negro, esto es una cuestión de minimizar riesgos, pues, intentamos utilizar inicial, es decir, la menor cantidad posible de información personal, en tanto no haya una reglamentación mucho más clara que garantice que estas transferencias internacionales de datos, pues, son absolutamente seguras. ¿Vale? Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, pero simplemente quería detallaros, explicaros un poquito cómo está la cosa, puesto que creo que es importante reflexionar en todo este tipo de circunstancias antes de lanzarse a utilizar herramientas con datos de terceros. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué pinta tiene Notion? Pues, esto que estáis viendo es lo que veréis en un espacio de trabajo, cuando os dais de alta en la aplicación y accedéis a ella. Es engañosamente sencillo. Tenemos un árbol de cosas, vuelvo a decir el término cosas, a falta de otro mejor, un árbol de elementos a la izquierda, y una página que nos dejan aquí, pues, para que veamos en qué consiste o qué tipo de elementos podemos meter en una página de Notion. Por supuesto, hay muchísimas más cosas. Pero esto puede ir muchísimo más allá. Fijaos, por ejemplo, esto es un tinglado que he montado en el centro para gestionar las reuniones de, bueno, aquí hablamos de claustro, pero son realmente las reuniones de las juntas de evaluación, las de seguimientos de proyectos relacionados con el desarrollo de las clases. Y como veis, la cosa cambia bastante. Porque, fijaos, tengo una vista de galería chulísima, sí, vamos a hacer vistas de galería, luego nos vamos a lanzar a eso, que recuerda mucho a los que los más viejos y las más viejas del lugar, quizás recuerden esos tiempos en los que Awesome Table molaba tanto para publicar información hasta que se les fue un poco la olla y empezaron a cobrar muchísimo, pues, esto lo podemos hacer con Notion de un modo, pues, bueno, no tan personalizable, pero muy vistoso. Lo chulo es que cuando yo hago clic en cada una de estas fichas se me abre todo esto, que es una plantilla en la que yo documento todo lo que ha pasado dentro de esa junta de evaluación. Las personas convocadas, lo que hemos hablado, elementos adjuntos, todo desglosado por temas e incluso, fijaos, abajo, una sencilla tabla de tareas para que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Esto se puede montar con Notion, no viene hecho. Lo podemos construir y lo podemos personalizar hasta extremos absolutamente enfermizos. Lo bueno que tiene Notion es que es una aplicación muy adictiva o al menos a mí me lo parece. Data Studio es una aplicación adictiva, al menos me lo parece también, pero Notion yo creo que hasta le gana. Yo ya no sé ir a una reunión o no sé tomar notas si no tengo un ordenador delante o el móvil incluso, acordaros de la ubicuidad, para ir anotando en este segundo cerebro electrónico todo lo que está pasando, todo lo que considero que se tiene que registrar. Aunque, evidentemente, luego a todo esto le podemos dar forma hasta llegar a estructuras, hasta llegar a elementos que estructuran la información de un modo más atado, más concreto como esto que estáis viendo aquí. Esto otro, pues es una página que estamos utilizando para gestionar toda la campaña de admisión 21-22. Y aquí estamos metiendo desde acciones publicitarias, acciones de mejora, cosas que van a ir luego a publicidad, a medios sociales, a redes, todo dentro de una página. Y cuando digo páginas, estoy engañando, porque las páginas de Notion, esto es una página, son muñecas rusas. Y cada elemento de los que estáis viendo aquí puede tener más cosas dentro, lo cual es absolutamente fantástico y nos dota de una capacidad, de una riqueza semántica, si queréis, brutal a la hora de construir documentos. No me atrevo a llamarlos realmente documentos, van mucho más allá de documentos que están vivos y que pueden ser como nosotros queramos que sean en cada contexto, en cada situación, en cada uso. ¿Bien? Y aquí tenéis otro ejemplo, es una de las últimas cosas que hemos hecho. Este en concreto lo vais a tener a vuestra disposición. Esto es un pequeño CRM educativo. En mi centro, además de formación reglada, pues hacemos también mucha formación para empresas. De hecho, antes de hacer formación reglada, ya hacíamos formación para empresas. Bueno, pues, el CRM que utilizan nuestros asesores para contactar con las empresas, para ver qué le he dicho a quién, cuándo, para ver qué oportunidades de cursos tengo abiertas, desde hace muy poco tiempo, lo estamos gestionando con esta plantilla. ¿De acuerdo? Es la que os he colgado y que luego también veremos un poco en plan vivo. Como veis, casi parece una aplicación, porque todo esto es clicable. Todo esto está enlazado entre sí y podemos navegar con las páginas de este árbol o aquí, en este pequeño menú que hemos creado, para desde dar de alta a un cliente hasta registrar una tarea de contacto en el futuro o para ver cuántos cursos hemos cerrado en el último mes. ¿De acuerdo? Varias ideas que os pueden dar una primera aproximación a la potencia que tiene esta herramienta. Como os podéis imaginar, esto va muchísimo más allá de algo para tomar nota. Esto no es Evernote, esto no es Google Keep, lo digo con todo el sarcasmo del mundo, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a hablar de todos estos bloques de contenido que para mí son lo que es Notion. Vamos a hablar de los espacios de trabajo, vamos a hablar de las páginas, de esa jerarquía que podemos construir, hablaremos del editor, de los bloques, de cómo colaborar y compartir y de los 3 elementos que para mí son absolutamente diferenciadores en este momento y que hacen que Notion destaque sobre el resto de aplicaciones de gestión, de colaboración. Insisto, Notion no es la mejor aplicación probablemente para nada, para ninguna de estas cosas. Pero cuando lo coges todo junto y le pones el lazo de la capacidad de personalización brutal, abusiva, exagerada, pues entonces te das cuenta de que tienes un tesoro, un pequeño tesoro, quizás en las manos. Estos elementos son las bases de datos, las fórmulas y las plantillas. Y de hecho, voy a pasar, como sé que todos sois muy competentes tecnológicamente, voy a pasar muy rápido por encima de esto, de hecho no lo voy a mencionar y toda mi demo que vamos a hacer en un momentito se va a centrar en estos 3 elementos, montando pues una especie de sistema de gestión de proyectos o de tareas, que es algo que se puede extrapolar muy fácilmente a muchísimas otras cosas. Y bueno, ya la repera, ya es lo que nos faltaba. Desde hoy, aunque por el momento no está activado, Notion tiene una API que hasta el momento estaba en beta cerrada, yo no la he podido probar, pero que se supone que hoy abren ya para que todo el mundo pueda trabajar con ella. Eso quiere decir que allá donde no llega Notion pueden llegar las hojas de cálculo y utilizando Apps Script podemos extraer información y empujar información de Notion y hacia Notion de manera programada a intervalos regulares y, en fin, todavía no sé hasta qué punto porque no he podido ver la API, pero vamos, como os podéis imaginar, por la paliza que estoy dando en Twitter estos días, pues ya es lo que me faltaba para pensar que la herramienta, en fin, ya puede propulsarse a niveles ideales. Y había prometido una presentación corta y, bueno, pues no han sido 15 minutos, pero, bueno, han sido poquitos más. Ya está. Esto es lo que os quería contar con respecto a la parte teórica. Ahora, si os parece, pues voy a dejar de compartir pantalla. Un segundito. Aquí. Vuelvo y me gustaría daros voz y voto. Venga, va. Comentarios, preguntas, el que quiera salir, que salga. De hecho, yo hasta lo voy a agradecer. No le voy a pagar un duro por salir, pero agradecería mucho oír una voz que no fuera la mía, que yo ya me tengo muy visto y muy oído. Un comentario. ¿Estáis ahí? ¿Vivos? ¿Vivas? Gracias, luego. Marcos, yo sé que a ti eso también te mola mucho. ¿Qué opinas? ¿Alguna cuestión? ¿Queréis que comentemos algo relativo? Es algo muy grande así de principio, sí. Por eso, lo mejor es dejarse de presentaciones y ver la herramienta y empezar a usarla. Vale, vale, perfecto. Vale, pues nada, lo he dicho. Como yo no voy a perder de vista en ningún momento la zona de chat. En cualquier momento, por favor, interrumpidme. Si alguien quiere acceder. Ah, mira, panel de moderación. Perdón, 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 perdón. Que no lo había visto. Alguien está intentando acceder, pero no me deja desplegarlo. ¿Alguien ha pedido acceso? ¿No? Pues igual es... Vale, cero solitudes en la cola. Perdón, es mi inexperiencia. No, está en verde. Esto quiere decir que no le he pedido nada. Vale, perfecto. Bien, pues os invito ahora a que hagáis... Entréis aquí. Y va a decir que hagáis clic en este enlace, idiota de mí. No le podéis hacer clic en un vídeo. Pero sí podéis escribir en una pestañita de vuestro navegador. Ah, eras tú. Miquel, ¿quieres intentarlo otra vez? Es que no me da... No me deja darte paso. Ah, no importa. Vale, perfecto. Pues luego te saco. Venga. Bien, lo que os decía. Os invito a que hagáis clic en este enlace no, a que lo copiéis y lo peguéis otra vez. Y vayáis a una paginita que os he preparado. Vuelvo a compartir pantalla. Y que es, bueno, pues donde va a estar el material del taller. ¿Me podéis confirmar que accedéis sin problemas? Por favor, please. Al principio debería verse. Bien, pues nada. Un pequeño resumen del taller. Vale, exacto. Ese es el... Gracias, Bego. Ese es el enlace largo. Sí, sí, correcto, correcto. También podía haberoslo yo soltado por el chat. Y no haceros trabajar. Pero era para ver, para fomentar vuestra interactividad. Muy bien, pues nada. Aquí tenemos datos principales del taller, la estructura que ya le hemos contado. Aquí tenéis las diapositivas, que las podéis ver. Esto que estáis viendo es una página de Notion. Fijaos, es una página pública de Notion. Con lo cual, Notion nos puede servir para comunicar información, pero vamos, en un pispas. Y lo primero que os quiero dar, aparte de la presentación, son recursos de aprendizaje que podéis utilizar en la última parte del taller, pero yo creo que también después del taller, que he seleccionado porque creo que son importantes. Bueno, la página de ayuda oficial está muy bien. Luego tenéis Notion para la vida real, que, bueno, es una página que prepara Lina Madrigal, que es una embajadora de Notion, una chica que habla sobre, cuenta cosas interesantísimas sobre Notion y sobre cómo aplicar a la gestión, sobre todo personal. Y, bueno, luego un par de sitios más avanzados, el de William Knott y el de Ben Smith. Y luego tenéis toda una colección de widgets, plantillas y herramientas que os dejo ahí por no dar demasiado la paliza. Las 2 últimas sirven para publicar sitios web con Notion, pero ya con vuestro propio dominio, con Google Analytics y con alguna cosilla más. No sé si habéis visto, no hace mucho, un sitio web que he colgado que se llama Google URL Tricks, que recoge, pues, una serie de URLs mágicos que sirven para hacer cosas con los elementos de drive de Google. Bueno, pues, esto está creado con Notion. Esto es una base de datos de Notion. Y está publicado, pues, utilizando precisamente una de estas herramientas de terceros. Lo visito demasiado a menudo. Es cierto, Sebastián, es cierto, me consta. Y, precisamente, esto está creado sin pagar un duro, dominio gratuito, publicación gratuita, con Fruition, que es una herramienta para envolver, que hace como un proxy de las páginas de Notion a través de Cloudflare para poderles asignar un dominio propio. Y, bueno, pues, darles un aspecto de página web, digamos, más seria. Bien, a lo que vamos. Vamos a la demo de uso. La demo de uso la tenéis aquí. Ahora os paso el enlace por el chat de esta vez. Bueno, ahora sí que podéis hacer clic, porque lo estáis visitando. El enlace es este. Os lo cuelgo, en todo caso, por aquí también. Y esta página en blanco, a un espacio de trabajo, a una caja de arena que he creado en Notion. En principio, deberíais poder acceder sin problemas. Y, además, y además, y ya voy introduciendo cosas, ya deberíais poder introducir comentarios, tal y como lo he compartido. ¿Vale? Ah, perfecto, Bego. Perfecto. Bien, esta es una de las primeras características de Notion. Es que Notion puede funcionar como una sala hecha, perfectamente. Pero, lógicamente, puede ir muchísimo, muchísimo más allá. Bien. A ver por dónde empiezo, porque os quiero decir tantas cosas. Si me veis mirar aquí al lado, es porque tengo una chuleta, es un guión de lo que os quiero contar. Porque podíamos irnos por los cerros de UVA y no acabar. Entonces, como quiero ser bastante concreto, tengo medio pensado, no del todo, una estructura de algo que vamos a construir. Y aquí tengo todas las cosas que os quiero contar. Yo no sé si veis bien la pantalla compartida, porque Hopping tiene la manía de dejar abajo al tipo que está hablando. Y en este caso soy yo, pero eso lo hace a costa de que la parte de arriba no se vea demasiado bien. Yo os invito a que cambiéis el tamaño de vuestra ventana, incluso dejando por debajo de la zona visible mi careto, que yo no soy especialmente atractivo, es mejor que veáis lo que hago en Notion. Me desconcierta verla en negro. Ahora, ahora, vale, vale. De acuerdo. Y, bueno, la idea es que veáis bien lo que estoy haciendo. Luego va a quedar grabado y luego vais a poder jugar. Sí, podemos cambiar rápidamente del modo oscuro al modo claro, con control mayúsculas L. Lo de trabajar en modo oscuro es porque ya con los años la vista duele un poco, pero evidentemente parece que estemos a punto de hacer algo para hackear un ayuntamiento, ¿verdad? Así que casi mejor lo vamos a dejar en blanco. Vale. Bueno, os explico la dinámica. En esta página no podéis editar, sí podéis hacer comentarios. Yo os invito a que si hay alguna cosa de las que haga, que os inquieta, que hagáis algún comentario aquí, simplemente por probar, ¿vale? Luego ya veremos si soy capaz de atender los comentarios del evento, del taller y también de la demo. Y, bueno, pues, fijaos. Esto es Notion y lo primero que vemos es que Notion tiene espacios de trabajo. Los espacios de trabajo son áreas en las que yo puedo gestionar la información. Por ejemplo, yo puedo irme a mi espacio personal. Y aquí tengo todos mis cinglados personales. Por ejemplo, tengo una página que es mi entorno virtual de aprendizaje. Aquí. Vamos a abrirla. Y me puedo ir a Artículos o a Data Studio para ver todas las cosas que estoy apuntando sobre Data Studio o directamente ir a la página principal. Cuidado, Notion no tiene carpetas. Tiene páginas. Y las páginas tienen subpáginas. O sea, este PLE, que es una carpeta que contiene todo esto y que, como veis, esto se puede ir anidando de manera exagerada, así como una web, exactamente. Es que es una web. Pero no existe un contenedor carpeta como tal. En fin, podéis no poner nada, pero en cuanto creéis elementos dentro de una página, ellos solitos van a ir apareciendo aquí. Y ojo, no los borréis porque entonces se van a borrar las subpáginas. Bien, pero me voy de mi entorno personal antes de que veáis algo que no debáis ver. Igual luego vengo a enseñaros alguna cosilla. Y me vuelvo a la caja de arena, que es un espacio gratuito. Yo estoy trabajando ahora con mi cuenta personal para que os hagáis una idea. Podemos crear tantos espacios gratuitos como queramos. Donde estoy centralizando, pues, esta sección donde hay un taller de Notion, donde luego habrá unos espacios de trabajo para tres grupos y donde tengo cosas que quiero compartir con vosotros. Bien, y esto es una página. Estoy en Taller Notion, estoy en Demo. ¿Qué podemos hacer aquí? Perdón, aquí. Pues podemos hacer clic y podemos escribir. Y Notion está muy basado en el teclado. Podemos utilizar el ratón para hacer cosas. Aparentemente no hay nada donde hacer clic más que, bueno, pues, por aquí aparecen elementos y por aquí. Pero todos os dais cuenta como muy escondido porque esto está diseñado para trabajar con el teclado. Como saben todos los pros, frikis, informáticos, es la manera de ser extraordinariamente productivos. Aunque si os dais cuenta, hay un signo más aquí y un elemento del que podemos tirar para llevar el bloque en el que estamos editando de un lugar a otro. Y lo que hacemos cuando hacemos clic en más es desplegar los legos, los bloques con los que construimos nuestras páginas. Fijaos, texto, página, lista, todo, diferentes encabezados, listas numeradas, listas no numeradas, desplegables, cuotas, divisores. Hay una barbaridad. Son 50 y tantos bloques, algunos con muchísimo, muchísimo juego. Podemos incrustar todo tipo de elementos de muchísimas plataformas, ¿vale? Y cuando escribo algo, al hacer clic y seleccionar me aparece esto, que es un pequeño editor, un pequeño editor de texto para cambiar el color, para insertar enlaces, para hacer comentarios contextualizados. Y, de nuevo, resulta decepcionantemente simple, pero realmente esconde una complejidad que puede llegar hasta asustar. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues podemos llevar un elemento de un lado a otro. Si arrastramos con la tecla control, haremos aquí. Podemos copiar y pegar un elemento. En fin, lo habitual en un editor de textos y no me voy a parar demasiado en esto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es configurar la página. A la página le podemos poner un icono arriba, le podemos subir una imagen, incluso tomar una imagen enlazada y podemos añadirle también una portada. Esa portada la podemos tomar de todas las que nos pueda ofrecer, la podemos subir o incluso cargar de un splash. Por ejemplo, voy a coger esta de aquí. Ajustes importantes. Pues tenemos aquí tamaño de texto, tipografía y trabajar con un formato ancho o con un formato estrecho. El formato estrecho no es adaptable, queda más pequeñito. El formato ancho se adapta a la anchura de la ventana. ¿Vale? Entonces, si os parece, yo lo voy a dejar con el texto, con la anchura amplia, nos va a hacer falta. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a crear, vamos a empezar creando, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar creando un pequeño sistema de gestión de tareas. Y eso lo haríamos con el signo más yéndonos al bloque de database. Acordaos que las bases de datos son los elementos que daban la potencia o desde mi punto de vista dan a Notion la potencia que realmente tiene. Podemos hacer clic en table o, palabra mágica, utilizar la barra. La barra, teclado, permite desplegar. Y, de hecho, yo puedo empezar a escribir y Notion me ofrece de el menú todo aquello que puedo construir. Vamos a crear una tabla. Esto es una tabla. Le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar demo tareas. Y vamos a empezar a configurar, ¿vale? Lo que tenemos son campos. Es como si fuera una hoja de cálculo metida dentro de esta página. Una hoja de cálculo que, por supuesto, podemos mezclar con texto o podemos mezclar con elementos de liñeta, etc, etc, etc. Bien, vamos a definir. Bueno, si quiero crear un pequeño sistema de gestión de tareas, mi primer campo será una tarea. Este campo es obligatorio, es un campo de texto y es algo así como la clave principal de la tabla. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues si tengo tareas, voy a necesitar un plazo, ¿verdad? Pues escojo plazo y ahora le digo el tipo de elemento que quiero que haya dentro de esta columna. Es un date, una fecha. Además, quiero introducir una casilla para indicar si la tarea está completada o no. Bueno, hay un tipo que es checkbox. Y, por último, quiero añadir un responsable. Podría ser un campo de tipo texto o un campo de tipo persona. Cuando utilizamos un campo de tipo persona, nos aparecen todas las personas, todos los usuarios con acceso a este espacio de trabajo. Y automáticamente podemos seleccionarlos desde aquí. ¿Vais viendo cómo va esto de las tablas? Bien, ¿y qué más cosas podríamos añadir dirigiéndonos hacia el objetivo de crear una pequeña herramienta de gestión de tareas? Pues a mí me gustaría, me gusta mucho cuando hago este tipo de cosas, tener un pequeño semáforo que me diga cuál es el estado de una tarea. Pero, bueno, vamos a poner algunas tareas. Por ejemplo, mi primera tarea en la tabla podría ser impartir este taller. Y esto, pues, claro, hay que hacerlo hoy. ¿Veis? Me sale un desplegable y directamente desplego. Podemos añadir también una fecha final, podemos incluir el tiempo o no, o incluir un recordatorio para que Notion en la fecha indicada nos avise. Pero todo esto es opcional. Esto no va sobre raíles. Es si queremos. ¿De acuerdo? Esto no está completado y el responsable, bueno, voy a seguir el responsable aquí. ¿Qué más cosas tenía que hacer para llegar hoy hasta impartir este taller? Pues, tenía que preparar los materiales. ¿Y cuál era mi fecha límite para hacerlo? El 10 de mayo. ¿Vale? ¿Lo he hecho? Bueno, pues, sí. Creo que sí. En fin, no hay nada mejor que hacer las cosas a toro pasado. Y hay otra cosa que me gustaría, que es probar la API de Notion. Pero esto casi que lo voy a hacer, bueno, voy a darme tiempo. Es mentira, no voy a aguantar hasta el 4 de julio, pero vamos a suponer que esa es la fecha. Más cosas. Quiero meter tareas para que luego todo esto tenga sentido. No, las fechas de las tareas no están sincronizadas con Calendar. De momento, no hay una sincronización, aunque podemos incrustar en una página nuestro Calendar. Con la API será sincronizable, o al menos eso espero. De momento estamos trabajando dentro de Notion. Bien, también he tenido que sobornar a Raúl para que me dejara participar y venir aquí a contaros todo esto. Esto me lo marqué como plazo para el 2 de mayo y, por supuesto, lo he hecho, porque si no, no estaríamos aquí en este momento. Ya me quedan pocas tareas. ¿Veis? Voy añadiendo cosas. Hay que tuitear sobre el taller. ¿Qué sería de un taller si no tuitea sobre él, incluso antes de hacer los materiales, por supuesto? Pues, esto me lo marqué para el 7 de mayo y, por supuesto, lo hice. Y me quedan solo 2. También hay que tuitear sobre la taza estupenda que nos manda la organización. Pues, esto podía haber sido el 11 de mayo y, evidentemente, también lo he hecho. Y ya solo me queda una. Pero si tenemos jugo. Evidentemente, después de un taller, hay que dar las gracias a la gente que ha participado. Esto lo voy a hacer mañana. Hoy no, mañana. Y lo voy a hacer yo, ¿vale? Fijaos de qué manera tan sencilla me he creado una lista de tareas. Si al incluir estas tareas aquí hubiera incluido a otra persona, automáticamente esa persona hubiera recibido en all updates una notificación indicando que Pablo le está diciendo algo, le ha asignado una tarea. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a subir una vuelta todo esto. Vamos a añadir un campo calculado. Fijaos, la parte chula la tenemos aquí. Podemos añadir fórmulas exactamente igual, no, pero de un modo muy parecido a las que tenemos en las hojas de cálculo de Google. Y lo que voy a meter aquí, sí, esto puede importar, puede importar elementos de un montón de sitios. Fijaos. Y puede exportarlos también. Pero con la API, parece que este sea un vendedor, ¿verdad? Con la API la idea es que esto se podrá automatizar. Podemos pasar de Trello o de Asana aquí en un Pispas o de Google Docs. Si alguien usa Google Docs como herramienta de notas o herramienta de tareas y demás. Vale. Quiero colocar un semáforo. Ya sabéis que me pirran los emojis, así que voy a buscar un semáforo. No sé si estáis viendo en pantalla el, ah, sí, sí, lo estáis viendo. Estupendo. Estáis viendo el cuadro emergente del complemento que tengo aquí a la izquierda, ¿verdad? Vale. Pues ya tenía uno. No, semáfore no. Traffic light será esto. Quiero horizontal. Entonces, el nombre de una de nuestras columnas puede ser cualquier cosa. Lo único es que no pueden ser repetidas. Tengo esto en mi semáforo. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Bien. Las fórmulas en Notion, en las tablas de Notion, no funcionan como las fórmulas que se arrastran en las hojas de cálculo. Más bien, es como si tuviéramos una array fórmula que arrastra automáticamente y aplicara la fórmula a todos los registros de la tabla. Lo que voy a hacer es colocar un chidimbolo de colores para señalizar el estado de la tarea. Esto se puede hacer con la función if que tenemos por aquí. Fijaos que este pequeño asistente, hay muchas menos funciones que en las hojas de cálculo, aunque son más que suficientes en la mayor parte de ocasiones para hacer todo lo que queremos hacer. Y aquí podemos acceder a una pequeña ayuda sobre ellas. O podemos utilizar también el operador ternario que se utiliza en JavaScript para tomar decisiones, que es el interrogante. Entonces, yo ahora puedo hacer referencia a cualquiera de los campos de la tabla. Voy a coger el completado, podemos seleccionarlo aquí, o empezar a escribir. Selecciono completado. Automáticamente me aparece la función prop que lo que le dice a Notion es recupérame el valor del campo completado y si completado es igual a cierto. Es decir, si la tarea ya está completada, entonces colócame un chiringbolo de color verde, tranquilizador. ¿Vale? Dos puntos. Si esto no se cumple, tendremos que ver si la tarea no está completada, pero aún no está vencida o sí está vencida. Si no nos quisiéramos complicar mucho la vida, podríamos simplemente poner un chiringbolo naranja, así y hacer clic en Done para automáticamente haber generado un fantástico semáforo que de un vistazo me dice cómo están mis tareas. ¿Podríamos complicarlo más? Sí, porque podría haber alguna tarea vencida. ¿Te predice la fórmula? No te la predice. Digamos que te rellena automáticamente. No sabe lo que tú vas a escribir. Pero si os dais cuenta, yo solamente he introducido la fórmula aquí en esta celda y la he aplicado en todas. ¿Vale? Bien, si quisiéramos mejorar esto, pues en lugar de poner aquí un chiringbolo naranja, ahora de nuevo preguntaríamos si el plazo, que es la fecha de vencimiento, es menor o igual. Y ahora tiramos de otra función. Día de hoy, entonces es que ya se nos ha pasado. Necesitaríamos un chiringbolo rojo. Aquí. De lo contrario, pues vamos a poner un chiringbolo naranja que nos dice que algo está pasando, pero que todavía tenemos margen para actuar. ¿Veis? Por ejemplo, impartir talleres el 13 de mayo está en rojo porque es hoy y no está marcada, si la marco me la deja en verde, pero tuitear thank yous y probar la API salen en naranja. ¿Veis? Y, evidentemente, todo esto lo podríamos decorar, como digo, con cualquier otro elemento de texto, de encabezados. Por ejemplo, vamos a colocar un encabezado, un encabezado de nivel 1. Podemos hacer clic aquí o simplemente en el teclado hacer almohadilla para automáticamente generar un encabezado de primer lugar. Tabla de tareas simple. ¿Ordenaría esos valores colores? Sí, pero la ordenación puede ser probablemente por el único D del chiringbolo. Entonces, no sería buena idea. Luego vamos a ordenar, ¿eh, Luis? Pero no sería buena idea ordenar por un emoji. Los resultados pueden ser impredecibles. Esto me lo puedo llevar arriba arrastrando o, de nuevo, teclado. Puedo hacer control mayúsculas y mover con el cursor para colocarlo donde me interese. ¿Vale? Una sencilla tabla de tareas implementada con una tabla. Ahora, esto lo podemos transformar, para hacerlo más bonito, en turn into, por ejemplo, una quote, para que nos lo muestre de esta manera. Bien, ¿podemos ordenarlo? Por supuesto, podemos ordenar utilizando este menú contextual que tenemos aquí. En el que, un segundo, te estoy mirando así. Vale. En el que aparece una opción ordenar. ¿Qué criterio queréis utilizar para ordenar? Pues yo quiero que me las ordenes simplemente por el nombre de la tarea. O quiero que me las ordenes por plazo en sentido ascendente para ver primero las que han vencido antes. O puedo emplear varios criterios. Por ejemplo, descendente y, en caso de empate, por nombre de la tarea. ¿Vale? Yo voy a escoger, en este caso, porque luego vamos a hacer algo más sofisticado basado en esta tabla. Voy a ordenar exclusivamente por el nombre de la tarea ascendente. ¿Vale? Y no sé si habéis reparado en este fantástico botón que pone AddView. ¿Qué pasa con AddView? Magia. Porque estos datos pueden ser vistos de diferentes maneras. Como una tabla, como un tablero Kanban, como un cronograma, como un calendario, como una lista simple o como una vista de galería ideal para los proyectos. Yo, de momento, no me voy a complicar la vida con estas vistas tan esotéricas. Me voy a quedar con la tabla y lo que voy a hacer es crear una tabla nueva. Fijaos, pero vamos a ver lo que pasa. Al crearla, ahora, al seleccionar, me aparecen estos 2 elementos. DefaultView es la primera. Haciendo clic aquí, le puedo cambiar el nombre. Todas las tareas. Y a esta otra de aquí, le voy a poner el siguiente nombre que ya os va a dar una pista de por dónde voy a ir. Voy a llamar a esto pendientes. ¿Vale? Pero si yo cambio, no pasa nada. Bueno, cambia el orden. Realmente, lo único que cambia el orden porque una de ellas está ordenada, todas, y pendientes no está ordenada. Esto lo podemos solucionar fácilmente con ordenación. Segundo elemento fundamental de las tablas de las bases de datos, los filtros. Con los filtros puedo restringir la visualización a aquellos registros que cumplen determinadas características. Y ya veis por dónde voy. Me voy a ir a filtro y le voy a decir que quiero que solo me muestre las tareas cuyo check de completado sea este en blanco. Maravilloso. Y ahora sí, las puedo además ordenar. En este caso, las voy a ordenar en sentido ascendente de fecha de vencimiento para ver qué es lo que tengo que hacer antes. Hasta luego, Vego. Vamos hablando. Bien, seguimos. Tenemos dos vistas, todas y pendientes. Fijaos de qué manera tan sencilla me estoy construyendo realmente una pequeña aplicación. Y vamos a hacer un segundo filtro que es el de no pendientes, sino vencidas, aquellas que ya están pasadas de rosca. Entonces, en este caso, en lugar de crear una nueva vista, directamente voy a duplicar pendientes. La opción de duplicar de manera incomprensible no aparece cuando tienes solo una vista. Por eso he tenido que crear una. Pero en el momento en que tienes más de una, ya puedes, te aparece este menú con este contextual y ya puedes duplicarlas. Vamos a duplicarla. Esta vista es exactamente igual, con lo que naturalmente lo que voy a hacer, lo primero es cambiarle el nombre a vencidas. ¿Vale? Y ya veis por dónde voy. Voy a cambiar el filtro y en lugar de que completado esté así, no quiero solamente las que estén no hechas, no completadas, quiero las vencidas. ¿Cómo puedo saber si una tarea está vencida? Pues me voy a campo calculado, es igual, y aquí podría colocar el chirimbolo que lo representa. ¿De acuerdo? Un segundo, un segundo. Vale. Vamos, por lo tanto, a colocarle esto de aquí. Ahí la tenemos. ¿Vale? También podríamos haber puesto un filtro más complejo para intentar cazar estas tareas de otro modo. ¿Vais viendo? ¿Sí? ¿Alguna duda está aquí? Bien, vamos a dejar esta vista y vamos a seguir avanzando. Bueno, una cosa más. Además, las tablas tienen una línea de resumen. ¿Qué podemos activar? Fijaos que aparece, la interfaz de Notion está diseñada para que parezca que no está ahí. Y hasta que no llevas el ratón encima y lo colocas, igual que hasta aquí, hasta que no haces clic en este botón, perdón, no aparece el desplegable para añadir cosas, hasta que no lo colocas, no nos damos cuenta de que hay una fila abajo donde podemos añadir elementos. Voy a quitar esta fila que he añadido por error y me vengo aquí y digo, a ver, ¿cuántas tareas tengo? No tengo más que, bueno, ya directamente me lo ha colocado. Me ha puesto un contour, pero, por ejemplo, podría saber qué porcentaje de tareas no han sido marcadas todavía. Me voy a calcular y le digo que me diga cuáles han sido chequeadas o cuáles no han sido chequeadas. Tengo el 57% de las tareas. Como veis, esto es absolutamente bien. ¿Bien? Vale. Pero vamos a complicar esto más. Vamos a añadir una sección nueva, coloco un separador, tres guiones me sacan un separador y si no lo quito, no pasa nada. De nuevo me coloco aquí y lo puedo eliminar. Voy a añadir un nuevo encabezado. En este caso voy a hacer un pequeño dashboard, como dicen los ingleses. Fijaos que fácilmente puedo enriquecer los textos con emojis. Simplemente tecleo dos puntos y me aparecerá en algún momento un selector con los emojis disponibles. Por ejemplo, vamos a ver, panel, el que estoy buscando. Bueno, pues a ver si report me da algo. Control. Este es el que yo quería. Sin sacar el ratón. Dashboard con vistas enlazadas a la base de datos anterior. Vale. Bien. Esto está guay. Hay que, no, no se puede evitar y luego hablamos de ello. Es que no es una página, es que las páginas son los elementos. Los elementos de la base de datos son páginas y ahí está la grandeza de todo esto. Luego lo vemos. Te refieres a esto, ¿no? Que haces clic aquí y te sacas todo acá. Luego veremos por qué eso está ahí. Vale. Lo que ahora voy a hacer es, imaginaos, yo ahora todo esto lo estoy haciendo en una sola página porque me interesa para efectos de la demo. Pero quizás yo querría en otra parte de mi zona de trabajo hacer un resumen de las tareas pendientes y, bueno, en definitiva, de las cosas que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Un segundito. Yo me dejo aquí preparada. Me dejo aquí preparada una cosa que me quería dejar preparada. Vale, perfecto. Ya está. O sea, asumir que estamos en otra página. La grandeza de Notion, otra de las grandezas, es que podemos traer información que está en otra página, en otro bloque, a un lugar determinado y filtrarlo para generar una vista. Eso se consigue con las bases de datos enlazadas. Voy a crear ahora una base de datos enlazada. Y ahora lo que me dice es, ¿vale? ¿De dónde quieres traer los datos? Pues quiero traerlo. Vale, tengo varias demo tareas. Esta es mi demo tareas. Qué bien que he puesto el icono para diferenciar. Y fijaos, lo que me sale es lo que hay aquí. Y si yo aquí añado un elemento, me va a salir abajo. Hemos enlazado la información. ¿Os acordáis de lo que os decía de que la herramienta tiene que ser integradora y que me permita editar las islas de información? No voy a copiar y pegar lo que hay en la tabla. Voy a enlazar allá donde lo necesite. Pero lo voy a hacer de otra manera. De hecho, en este caso, voy a añadir una vista que es la de lista. ¿Por qué? Porque no quiero ver todos los detalles. Ahora lo que quiero es darle a alguien un panel que le diga qué es lo próximo que tiene que hacer. No quiero que aparezcan las tareas anteriores, no quiero que aparezcan determinados elementos accesorios, solo lo que falta por hacer y que tiene que hacer pronto. Vista de lista, la creamos. Una vez tengo la vista de lista, ya puedo eliminarla de tabla, que no me sirve para nada en este caso. Así el usuario no cambia. Y fijaos, me aparece una representación distinta con los mismos datos. Pero en este caso, me voy a ir a propiedades para ocultar elementos. Quiero que me aparezca el plazo, o en este caso, mejor dicho, para mostrar. Quiero que me aparezca completado. Fijaos, ha aparecido aquí. Quiero que me aparezca el responsable y quiero que me aparezca el semáforo. Y estos elementos los puedo reordenar tan ricamente como estáis viendo. En mi caso, pues quiero, como tengo muchas manías, que el responsable aparezca a la izquierda. Después quiero que me aparezca el check de completada, la fecha y el plazo. Y esto es accionable. Fijaos, si hago clic en esta tabla, impartir taller, no os lo perdáis, aquí se va a marcar arriba. Todo absolutamente conectado. Podemos generar todas las vistas que queramos, perdón, que es esta de aquí, de nuestras tablas. ¿Vale? Y ahora sí lo voy a ordenar de un modo especial. Voy primero a filtrarlo para que se vean solo las tareas que no han sido completadas. Y, por otro lado, voy a realizar una ordenación para que las tareas aparezcan ordenadas por plazo ascendente. Primero, las tareas que tengo que completar antes. ¿Vale? Bien, lo que les estaba diciendo es que aquí hay muchísimas cosas que tocar y es muy fácil que nos dejemos cosas. Solo llamo vuestra atención en que algunos campos, por ejemplo, el campo fecha que tenemos aquí, podemos, tienen elementos de formato, podemos escoger cómo queremos que aparezca, si un full date o algo más compacto, día, mes y año, y ves, esto automáticamente cambia tanto en la tabla donde están los datos como en todas las vistas que vienen de ella. ¿Vale? Y por aquello de demostrar la potencia de las vistas, voy a añadir otra base de datos enlazada a la misma. Vamos a ello, aquí, demo tareas. Y en esta ocasión voy a crear una vista de calendario. No es un Google Calendar, pero sí es un calendario. Y haremos lo mismo. Bien, lo que voy a hacer ahora es eliminar la vista de tabla. La quito y me quedo con el calendario. ¿Y qué hacemos con el calendario? Pues vamos a situar estos elementos que vemos en formato lista, pero dentro de una interfaz que resulta, pues, pienso yo, mucho más amigable a la hora de, bueno, pues, ver qué es lo próximo que tengo que hacer. Para ello, me vengo aquí a propiedades, decido qué elementos quiero que aparezcan, si la tarea está completada, el plazo no, porque evidentemente ya me aparece situado, pero sí el responsable y el estado. Y de nuevo, pues, voy a colocar justo debajo el estado, el check, el plazo y el responsable. ¿Veis? Y esto es accionable también. Yo puedo directamente hacer clic aquí y conseguir que todos estos cambios queden reflejados en los datos originales, en los registros originales. ¿Vale? Vamos a filtrar, porque os recuerdo nuevamente que lo que estamos intentando es que solo aparezcan las cosas por hacer. Vamos a filtrar, perdón, aquí, con una, con el campo completado sin chequear para indicar qué es lo que queremos. Esto, en este caso, la ordenación, pues, no tiene demasiado sentido. Me he dejado la fecha, pero, bueno, hemos visto que no tiene en este caso sentido que apareciera aquí también la fecha de vencimiento, porque ya está situada precisamente en el día correspondiente. Y, de paso, he generado aquí una tarea que no quiero para nada. ¿Click? Y eliminar. ¿Vale? Y, además, con un pequeño truqui, podríamos conseguir colocar, como en un panel de mando, este elemento y este en dos columnas distintas. Para conseguir esto, pues, hay que emplear un pequeño truco, porque, aunque Notion es capaz de trabajar con bloques en diferentes columnas, simplemente copias y pegas un bloque y lo mueves a la derecha para generar texto a varias columnas, para hacerlo con tablas esto no es posible. Selecciono y elimino. Para conseguirlo, lo que vamos a hacer es convertir este elemento en, lo hago desde aquí, en una página, fijaos, turn into page, entonces desaparece de aquí y lo que queda es enlazado, ya os podéis imaginar donde aparece, está dentro ahora y el calendario también lo vamos a convertir en una página. Y, ahora, esto sí nos va a dejar colocarlo a la derecha con la salvedad de que, además, ahora me va a dejar convertirlo en línea. Esto es un truco sucio y vil para tener mi panel de mando que me da más información accionable que directamente esto que tenemos aquí arriba. ¿Vale? ¿Vais viendo la filosofía? Voy a chequear que no me haya dejado nada. Uno de los, de hecho, uno de los principios de diseño cuando se crean espacios en Notion con mucha información es separar los cubos de información, los repositorios de información de las vistas. Entonces, lo que se aconseja si realmente los datos tienen que aparecer en diferentes lugares es crear una tabla o un conjunto de tablas en un lugar y luego ir creando vistas y paneles específicos, filtrados, ordenados, como queramos, en diferentes lugares. ¿Vale? Bien, vamos a por el último elemento que es el panel de proyectos. Y aquí es donde ya vamos con toda la banda. Sacamos la artillería. Me vengo aquí abajo. Bueno, realmente ahora estoy aquí porque estoy en esta columna, dentro de la columna izquierda. Me llevo el texto abajo. ¿Veis que hay un marcador? Me dice, fin de sección. Ya está. Ya hemos creado una sección nueva. Y aquí lo que voy a colocar es una tabla de proyectos para las tareas anteriores. ¿Bien? Ahora sí vamos a crear una base de datos nueva. Fijaos que podía, a mí siempre me gusta partir de una tabla porque es lo que veo más intuitivo a la hora de diseñar la estructura, los campos. Pero podríamos partir de otros tipos de representaciones, por ejemplo, una lista, un calendario directamente. ¿Vale? Yo ahora parto de una tabla, de nuevo. Como veis, siempre que puedo utilizo el teclado. Y esta tabla la voy a llamar demo proyectos. ¿Vale? ¿Qué campos va a tener? Pues va a tener el campo nombre del proyecto. Va a tener un campo que va a ser automático, que es la fecha de creación. Es un campo automático fecha de creación, persona que lo ha creado, última edición y última persona que lo ha editado. Son campos que aparecen solos, si quieres, si queréis. En este caso voy a poner el de creación. Voy a darle un poco más de vistosidad. Y aquí voy a crear un desplegable, que es el estado. ¿Cómo está el proyecto? Pues esto, como el estado, quiero que sea un seleccionable, será un campo de tipo select. La diferencia entre select y multi-select es que select me deja escoger uno y en multi-select podemos etiquetar utilizando varias categorías de las que definamos dentro. En mi caso, select. Y por empezar a crearlo, pues el proyecto puede estar iniciado. ¿Veis? Se va creando y automáticamente además le van asignando colores. Puede estar planeado. Puede estar abandonado. Abandonado. Podría estar también iniciado. No sé si este ya lo he dicho. Creo que no. O sí. No. Podría estar en pausa. ¿Por qué no? Y seguro que muchas otras cosas que se os puede, que se os pueden ocurrir. Y además, porque la estética es importante, podemos hacer clic y asignar colores. Pues no sé. Yo creo que una cosa que está iniciada, pues debería ser en mi esquema mental azul. Una cosa que esté planeada, pues yo la pondría en gris, porque todavía no sé qué va a pasar con ella. En gris, este de aquí, más oscuro. Algo que haya abandonado, pues efectivamente va a estar en rojo. Algo que esté en pausa, va a estar en naranja. Y algo que esté completado, pues lo voy a colocar en vermel. Y atención, y creo que Luis antes había preguntado si podíamos ordenar por emojis. Por emojis no, pero por estas etiquetas sí. Pero cuidado, no se ordena alfabéticamente, sino que mejor todavía. Se ordena según cómo las coloques tú en esta tabla, en qué orden. Para mí, la secuencia de actuación de un proyecto, y aquí viene de nuevo la adaptabilidad que tiene la herramienta, es yo puedo planearlo y si no lo abandono, lo iniciaré. Eventualmente se puede quedar en pausa y quizás en algún momento lo complete. Luego veréis por qué la estoy ordenando así. ¿Vale? Vamos a añadir también un campo de participantes, que es este. Y esto va a ser de tipo persona. Cuidado que estos campos admiten a varias personas. Puedes añadir varios, absolutamente sin ningún problema. Sí, exacto. Muchísimo, muchísimo. Y por último voy a añadir, por aquello también de darle vistosidad, un campo de documentación. Documentos que yo añado a mi proyecto. Y esto va a ser de tipo files and media. Yo hago clic, aquí puedo subir un archivo, colocar un enlace. Puedo añadir, de hecho, varios. Pueden ser de cualquier tipo. Y si son imágenes, además se va a ver un pequeño icono. ¿De acuerdo? Bien, lo chulo de esto es que, claro, ya veis, tengo proyectos y arriba tengo tareas. ¿Podríamos relacionar de alguna manera los proyectos con las tareas? Claro que sí. Con un campo de tipo relación. Aquí. Cuando selecciono relación, marco una base de datos. En mi caso es esta, demo tareas, la que tengo arriba. Y creo la relación. ¿Y qué es lo que pasa? Que si aquí se ha creado una columna y si me voy a la primera de mis tablas, tengo una columna relacionada con demo proyectos. Yo a esto le puedo cambiar el nombre y aquí pongo proyecto para que tenga algún sentido. Y aquí en columna voy a poner tarea o tareas, mejor dicho. Y fijaos qué grande. Al hacer clic ahora me aparecen todas las tareas y puedo seleccionar las que forman parte de este proyecto. Que automáticamente tendrá su reflejo aquí. El proyecto Untitled es el primero que crea. Mágicamente. Esta es la clave para desarrollar aplicaciones. Hola, Luisa. Bienvenida. Esta es la clave para desarrollar aplicaciones con datos que están interrelacionados. ¿Bien? Vamos a darle, de hecho, por tener datos que sean más o menos significativos, voy a crear un primer proyecto que es Taller Notion, la FP que viene. Y aquí voy a crear un segundo proyecto que es la segunda parte del taller de Notion porque creo que poco tiempo os voy a dejar para que trabajéis. Muy mal por mi parte porque se nos va a comer el tiempo. Bien, este primer taller lo he creado, fijaos, fecha automática. Este está iniciado. Este está solo planeado. En el primero intervienen dos Pablos. Gracias, Ricardo. Espero que el resto te parezca también interesante. Y este otro, pues, es mío. Y aquí podría añadir, pues, básicamente en documentación, cualquier cosa. Por ejemplo, podría irme, no sé, a una página web como es la de GEDU y coger el enlace y incrustarlo como documentación. O podría subir un elemento que tengo en mi escritorio. Aquí queda perfectamente resguarda. Bien, vamos a atar ahora, ahora que sabemos enlazar las tablas, vamos a atar proyectos y tareas. Me vengo aquí arriba a mi primera tabla de tareas y lo que voy a hacer es decir que impartir taller tiene que ver con este proyecto, que preparar materiales. Vale, perfecto. Pues, seguimos, seguimos para bingo hasta el final. Os dejo faena para casa. Vamos a ver si carga. A veces esto se queda pensando. Y sigue pensando. Con vuestro permiso, voy a recargar la página. Estos son cosas de la web. Vale, esto es, ahí. Vale, vamos. De nuevo, nos salimos del modo hacker. Ahora sí. No falla nunca, ¿eh? Apagar y volver a arrancar. Probar la API es para mi segundo taller, si me permitís. Este es para el primero. Este también es para el primero. Para los que estéis enmovidas de bases de datos, la relación que hemos establecido entre la tabla tareas y la tabla proyectos es muchos a muchos. Es decir, una tarea puede formar parte de muchos proyectos y un proyecto puede aparecer, puede contener muchas tareas, ¿vale? Yo podría perfectamente una tarea decir, bueno, es de este proyecto, hago clic aquí arriba, pero también es de este otro proyecto sin absolutamente ningún problema ni ningún trauma. Bueno, pues ya tenemos las tablas enlazadas. Seguro que estáis pensando ya en cosas que podíais hacer para relacionar unos elementos con otros. Pero no se vayan todavía porque aún nos queda, nos queda bastante más para acabar de atar toda la potencialidad del uso de relaciones y tablas que es precisamente lo que os quería transmitir fundamentalmente con este taller. Vamos a aprovecharnos de esta relación para traernos información de la tabla de tareas, información de resumen. Pero primero, vamos a hacer algo mucho más bonito que incluir en la primera fila donde aparece el proyecto toda la lista de tareas así en plan feo. Así que voy a aprovechar para explicaros cómo ocultar una columna que no me interese. También lo podéis hacer desde propiedades, y aquí con este bonito interruptor activáis y desactiváis lo que queráis sacar, ¿vale? Muy bien. Vamos a añadir un campo nuevo que se denomina rollup y que tiene que ver con las relaciones. Solo se pueden crear en rollups cuando hay relaciones dentro de la tabla. Hago clic en rollup y ahora hago clic para seleccionar una relación, que es la de tareas, y una propiedad. ¿Qué es lo que me quiero traer de la tabla de tareas? ¿Qué información quiero consolidar? ¿Qué información quiero agregar? Pues quiero agregar el estado. Y el estado lo materializábamos con este semáforo, ¿os acordáis? Con los colorines que teníamos arriba. ¿Sí? ¿Os acordáis de esto, no? O quizás, en lugar de, por hacerlo un poco más sencillo, en lugar del estado, voy a traerme el cheque de completado. Vale. Y al configurar el rollup, podemos escoger qué queremos que aparezca aquí. Si mostramos original, lo que van a aparecer son los 3, 4, 5, los 6 checkboxes, tal y como los tengo aquí. ¿Vale? Bien. Pero, si en lugar de eso, hacemos clic en checked, únicamente nos van a aparecer contabilizados, fijaos qué pasaba, los 4 que he marcado. Esto se controla desde este punto. Estamos consolidando la información, estamos agregando la información que procede de esta tabla de aquí. El número de checks que hay marcados. Estas serán mis tareas completadas. Y por seguir con los circulitos de colores que teníamos aquí, pues, me voy a venir aquí abajo y voy a ponerle el circulito para indicar que estas son las tareas realizadas. Y como no quiero que ocupe mucho espacio la columna, voy a poner el rayo para indicar que estamos hablando de tareas. Bien. Y voy a hacer exactamente lo mismo para obtener a la derecha las tareas que no han sido completadas. Hago lo mismo. Selecciono un rollup. Lo vamos a llamar, lo vamos a etiquetar de manera que nos deje claro qué es lo que estamos haciendo. Y en el configure rollup selecciono la relación, escojo completado y le digo que me muestre las que no están chequeadas. De esa manera, simplemente viendo mi tabla de proyectos, yo ya me doy cuenta de cuántas tareas se han completado y cuántas, aquí no he pegado bien esto, no se han completado de un vistazo. Estamos resumiendo, agregando información. Más cosas. Luego utilizaremos estos dos campos para un último campo calculado si nos da tiempo, que yo espero que sí. Más cosas que os quiero contar. Bien. Lo he ocultado hasta el momento, pero cada fila dentro de las tablas es una página. Y si os fijáis en la página, tenemos una parte superior en la que nos aparecen los diferentes campos. Podemos ocultar algunos de ellos. Por ejemplo, si tareas no me gusta, lo podríamos esconder haciendo always high o, por ejemplo, en mi caso, yo creo que esto estaría bien. Bueno, fijaos que aquí en tags además he cometido un pequeño error porque esto es la fecha de creación. Deberíamos cambiarle el nombre. Creado. Ya está. Y podríamos aprovechar también aquí para añadir algún campo adicional, incluso, si quisiéramos. Pero, bueno, yo creo que de momento está bien, ¿vale? Podríamos ponernos aquí. Lo haremos después mejor. Y fijaos que esto es una página. Y en esta página podemos seguir escribiendo y añadir más cosas. Absolutamente sin ningún problema. Por ejemplo, podríamos dejar un espacio para notas. O un espacio para dejar una lluvia de ideas. El problema que tiene esto es que, claro, esta página es distinta a esta otra. ¿Vale? Fijaos que lo que he añadido en esta página de aquí, notas del proyecto, no se ha propagado al resto de páginas. Y lo que queremos es cómo construir una pequeña aplicación en la que haya una homogeneidad y una estructura en todos los elementos de tipo proyecto. Eso es lo que vamos a ver ahora con las plantillas. Pero antes de hacerlo, simplemente quería indicaros también que podemos añadir un icono a esta página. Bueno, me ha añadido un tractor perfecto. Y podemos añadir también una portada. Esa portada, fijaos, aquí no se ve, pero sí vemos el tractor. Luego la portada la veremos. Si queremos que nuestros proyectos tengan vistas que sean representativas, es muy buena idea, nuestros elementos, que contengan una portada como esta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo adelanto ya, vamos a añadir una nueva vista y aquí vamos a utilizar la de galería. En la que podremos configurar qué aparece en este elemento. Fijaos, tenemos el tractor, pero modificando las propiedades, podemos decirle que el card preview sea la portada de la página. Así de sencillo. Luego vuelvo a esto porque realmente de lo que quería hablaros ahora en este momento es de las plantillas, que es la herramienta que vamos a utilizar para hacer que todas las páginas tengan un aspecto homogéneo. Así que esto lo voy directamente a borrar. Muy bien. ¿Cómo se crean las plantillas? Con este botón azul que estaba aquí súper escondido. Ahora mismo no hay ninguna plantilla, pero puedo crear una nueva. Y fijaos, ¿qué es lo que tengo cuando accedo a la plantilla? Pues lo que tengo es como una ficha de proyecto, pero que está vacía. Vamos a llamarla plantilla de proyecto. Luego nos va a hacer falta para referenciarla. Y no puedo hacer nada aquí, ¿verdad? En principio está todo vacío. Lo único que puedo es, podría añadir elementos, pero no es buena idea porque de lo que se trata es de que se generen a partir de los que introduzcamos. Pero sí que voy a añadir una sección. Aquí, un segundo. Voy a añadir una sección de tipo notas. Y voy a añadir también una sección que podría ser una lluvia de ideas. ¿Vale? Para que veáis la riqueza que tiene esto. Bueno, pues nada. Lo vamos a añadir, como de costumbre, un iconito por aquí para que quede claro lo que es. Vamos a añadir aquí otro icono para que veamos. Y como no quiero que esto ocupe demasiado, voy a utilizar un bloque nuevo que es el desplegable. El desplegable se crea con el signo más, es el token list o directamente mientras escribo, tecleo el signo de mayor y pongo algo así como notas aquí. Voy a hacer lo mismo abajo. Uy, perdón. Ahora. Esto va a ser ideas aquí. El desplegable me va a permitir abrir esto y escribir dentro sin que eso ocupe espacio visual cuando no quiero que lo ocupe. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues generar una plantilla. ¿Y cómo la utilizamos? Pues de una manera muy sencilla. Si yo ahora creo un elemento en blanco, pues no va a aparecer nada, no lo haremos así. Pero si me vengo aquí en el desplegable y hago clic en plantilla de proyecto, el elemento nuevo va a estar basada automáticamente, no he hecho clic aunque lo haya aparecido, en esa plantilla que me acaba de cargar. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con las páginas que ya tuviéramos? ¿Qué ocurre con esta, por ejemplo? Que no tiene ese elemento. Pues solamente tendríamos que borrar el contenido y darnos cuenta que nos aparece como elemento seleccionable la plantilla de proyecto. Haciendo clic sobre ella, automáticamente se va a generar todo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Que creo uno nuevo? Pues hago exactamente lo mismo. Selecciono la plantilla desde aquí y ya todos los elementos dentro de mi proyecto van a tener el mismo aspecto. Hay que entender que dentro, esto es una página realmente. Dentro de esta página podríamos meter más tablas, más proyectos, más tareas, una tabla de contenidos, una tabla de acciones, miles de cosas. Sin ningún tipo de limitación en cuanto al anidamiento que podemos conseguir. ¿De acuerdo? Y me queda un elemento adicional que quiero mencionar para acabar de atar todo esto de las relaciones, de los rollups y demás. Con vuestro permiso voy a eliminar esta fila que está en blanco y esta otra que está en blanco, que nos van a molestar. Y os lanzo un reto. ¿No sería chulo que al abrir la página de una tarea nos aparecieran automáticamente todas sus, perdón, la página de un proyecto, nos aparecieran automáticamente todas las tareas, pero solo las tareas de ese proyecto? Os estoy oyendo decir que sí, aunque no os oiga. Es decir, al entrar en Taller Notion la FP que viene, yo querría que me aparecieran esta tarea, esta tarea, estas, bueno, estas cuatro que tenemos aquí. Sería fantástico. Lo podemos conseguir, por supuesto. Y además lo podemos conseguir utilizando las plantillas para no tener que hacerlo de manera repetitiva una a una. Me vengo al desplegable, no hago clic en New, no hago clic en plantilla de proyecto porque esto me generaría un proyecto nuevo en la tabla, sino que me voy a este botoncito y le digo Editar. Y voy a añadir aquí algo más. Lo que voy a añadir es una tabla enlazada. Y esto es un poco de idea feliz y es un truco que normalmente no se explica demasiado cuando no lo veréis demasiado en los tutoriales que podáis encontrar sobre Notion. Vamos a crear una base de datos enlazada. ¿Con quién? Vamos a hacerlo con la plantilla, perdón, con demo tareas, aquí. ¿Vale? Demo tareas, acordaos que era la tabla de tareas que habíamos creado. ¿Bien? Claro, lo que ocurre es que me salen, evidentemente, que todas las tareas. ¿A que sí? Bueno, por supuesto, esto lo podíamos reordenar, no voy a perder el tiempo ya en esto. Luego os daré una versión de todo esto que estoy haciendo, pero más cuidada, más detallada para que quede todo más limpio. Pero la idea es esta. En mi plantilla ahora he incluido todas las tareas. Pero yo no quiero todas las tareas. Yo solo quiero las tareas del proyecto en el que estoy creando, que estoy creando y que está asociado a esta plantilla. ¿Cómo lo consigo? Y aquí es donde viene la idea feliz. Lo consigo con los filtros. Al filtrar, lo que hago es añadir un filtro en el que el proyecto que acordaos está relacionado, cualquier tarea en la tabla de tareas va a estar relacionado con uno o más proyectos, debe contener una página. Y es esta, la plantilla del proyecto. Truco del almendruco donde los haya. Al hacer esto, automáticamente me ha desaparecido todo. ¿Por qué? Porque este proyecto no existe. Es una plantilla. Ninguna tarea puede estar relacionada con un proyecto nul, inexistente. Pero ya lo tengo. Si ahora me vengo a la página del taller, atención, la plantilla que ya he utilizado y luego he modificado no tiene efecto retroactivo. Esto es importante y esto de hecho es un defecto de Notion porque hace que sea un rollo a veces mantener las plantillas cuando ya tenemos datos. Es decir, esta plantilla o esta versión de la página de proyecto estaba basada en una plantilla anterior que no ha cambiado cuando he cambiado la plantilla, cuando la he modificado. Pero puedo eliminar todo el contenido y ahora volver, efectivamente, plantilla V1, plantilla V2. Hacer clic en plantilla de proyecto. Esta es la nueva. Tachán, tachán, se lo piensa mucho. Esperamos. Si no, pues salimos, volvemos a entrar y todas esas cosas. Yo creo que sí. Aquí está. Oh, maravilla. Aquí tenemos las tareas solo de este proyecto. Que evidentemente, y esto lo podríamos ordenar, filtrar, añadir nuevas vistas, exactamente igual, rollo muñeca rusa, rollo matroska, una dentro de otra, con una capacidad, con un anidamiento absolutamente desmesurado, ilimitado en principio. ¿Vale? Si entramos en el taller, este taller de aquí me lo cargo. Si entramos en el taller de Notion 2, haríamos lo mismo. Elimino todos los elementos y creo una nueva plantilla de proyecto. Que debería mostrarme solo la tarea de ese proyecto. Y esto está vivo y está relacionado. Yo puedo marcar aquí la tarea y evidentemente se va a modificar tanto en la tabla de tareas original como en las vistas. O podría, por ejemplo, hacer clic en el nombre de la tarea y abrir la tarea como tal. Y si en la tarea hago clic en el nombre del proyecto, cambio el proyecto. ¿Entendéis? Y si hago clic en el proyecto, abro otra vez el proyecto. Hemos diseñado una pequeña aplicación, ¿os dais cuenta? Con una herramienta no code absoluta como es esta, sin más que algunas fórmulas que realmente no eran necesarias para construir esto. Hemos hecho una pequeña aplicación con datos que relacionan entre sí los diferentes campos y estamos utilizando claves de combinación, el nombre de los proyectos en este caso. ¿Sí? Vale. Y una cosa más y ya os doy un poco, os doy paso a las preguntas porque seguro que aquí sí que puede haber alguna que otra. En esta tabla de proyectos hemos creado una vista nueva que es la de galería. Fijaos qué bien queda esto ahora. O sea, qué pinta de aplicación tienes y cambio a ella. Clic en el proyecto y ya veo todo lo que tengo que ver con las tareas. Y es que puedo crear incluso una tarea nueva. Y darle un vencimiento. Como si estuviéramos manipulando directamente la tarea. Y esa tarea aparecerá en las tareas recientes, me aparecerá aquí en la lista de próximas tareas por realizar y por supuesto me aparece en el elemento original. Y una última vista que creo que puede resultar muy útil cuando hablamos de un contexto de proyectos donde los proyectos aparecen claramente caracterizados por su estado. Diréis, bueno, pero aquí no veo el estado. No hay ningún problema. Todo esto se puede personalizar. Vamos a añadir la fecha de creación a esta vista. Vamos a añadir el estado. Vamos a añadir las tareas que pueden quedar pendientes. En este caso no queda muy bien porque solo aparece el número. Lo eliminamos. Vamos a añadir, pues quizás los participantes, etc, etc. Bien, la otra vista que creo que puede resultar extremadamente útil es la de tablero, tablero Kanban. Y lo que tenemos aquí es ni más ni menos que un embudo de proyectos. Donde los estamos agrupando por su estado. Los que están planeados, los que están iniciados, se irían colocando como fichas en cada una de estas columnas que tenemos aquí. Evidentemente esta vista es poco atractiva y aquí de nuevo surgen todas las posibilidades de configuración de Notion. Si no tengo más que irme al botoncito de propiedades para escoger cómo quiero, qué tamaño de tarjeta quiero. Si quiero un preview que puede ser la portada de la tarjeta o podría ser si hemos incluido un campo imagen, una imagen que hayamos subido. Incluso podemos escoger también pues el tamaño grande, pequeño, mediano y demás. Y ocultar aquellos estados que no me interesen. Por ejemplo, yo solo quiero ver lo que ha sido planeado, lo que está iniciado y lo que está en pausa. Pues, bueno, me voy a abandonado y lo escondo. Me voy a completado y lo escondo. Me voy a no estado, no hay ninguna, y lo escondo. Ya tengo aquí una vista de la que puedo pasar, irme a otra, volver a ella, a voluntad, en cualquier momento para acceder a la información del modo que visualmente más me interese en cada caso. Y, bueno, pues, me han quedado un par de cosillas por contar de las que tenía por aquí preparadas. Pero yo creo que ya está bien. Ya está bien. Os voy a dar una versión, como digo, terminada de todo esto. Esto es la que vais a ver aquí. Esta que tiene el candado, luego dejará de tenerlo. Hay un resumen de todo lo que hemos visto. Y un ejemplo un poquito más elaborado porque tiene, tuve un poquito más de tiempo para configurarlo de una manera más razonada, los filtros, las ordenaciones. Pero es lo mismo. E incluso en este caso me he permitido el lujo de crear una barra de progreso que me dice, porcentualmente, me mide, cuántas tareas se han realizado y cuántas quedan por realizar. Por ejemplo, aquí tengo 4 de 6, pues, sería un 60%. Esto se construye con una fórmula bastante, que asusta más de lo que realmente es, pero que, bueno, os dejo ya para que investiguéis porque de esto os vais a poder hacer una copia. Cuando accedáis a estas páginas, aquí tendréis un botoncito aquí arriba. Que os permitirá hacer un duplicado y llevaros el panel, la página que habéis creado, que estáis viendo, a vuestro propio espacio y a partir de ahí editarla tranquilamente. Bueno, pues, eso no es todo, pero sí que es todo de lo que me ha dado tiempo contaros. Entonces, venga, va, ahora sí. Me hubiera encantado que pudierais hacer más cosas, pero yo creo que son las 7 y 10 y no nos va a dar tiempo. Así que damos paso a Sebastián y comentamos. Hola, buenas. Mira, una pregunta un poco relacionada con lo que ha dicho la ventana del cole, que no sé su nombre, vamos. Sí, 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 Luis. Es algo parecido. Vamos a ver, si tú haces esto para que sea un entorno colaborativo y todo el mundo, ¿cómo haces para que alguien no meta la pata? No puedes, no puedes. La filosofía de Notion es horizontalidad para todo. Tú lo único que puedes hacer es que alguien pueda ver una página, pero no editarla. Pero entonces no podrá interactuar con estos elementos. Es que ese es el problema. Si quiero que alguien marque, por ejemplo, que ha completado una tarea, no podemos. O si no quiero que alguien me incluya más elementos, vamos, yo estoy pensando, por ejemplo, en mi claustro. O incluso en mi equipo directivo. Hay que cambiar el chico. Tú en el momento en que das permiso, tú puedes bloquear una página o puedes bloquear una base de datos para que nadie te la desmonte. Pero cualquier editor va a poder desbloquearla. Eso sí, tenemos un historial estupendo para deshacer los cambios, como en Google Docs. No está diseñado, es decir, esto requiere una formación potente para todas las personas que vayan a utilizar esto. Una formación muy potente. De hecho, nosotros este verano vamos a hacer una formación para todo, bueno, la mayor parte, para todo el profesorado y personal de gestión. Muchas de las cosas que yo he montado hasta ahora, únicamente yo tenía acceso en edición. Después, lo que hicimos fue dar acceso a la hora de permitirles crear comentarios, comentar. Y ahora ya vamos a por todas y con algunas personas, con algunos profesores que ya han sido formados de manera más informal, ellos ya pueden editar nuestros proyectos colaborativos. Hay que perder el miedo a que te rompan. Claro, es que lo suyo sería como tener distintos niveles de permiso entre diferentes usuarios, ¿no? Sí. Por el momento no es posible hacer un usuario consumidor que, por ejemplo, solamente pueda meter datos, pero no pueda terminar, no pueda romper una tabla, romper una plantilla o hacer cualquier cosa de este tipo. En este sentido, nosotros estamos también en una fase de experimentación. Por el momento no ha pasado, pero podría pasar. Insisto, la herramienta te permite ir atrás, ver el historial, ver quién ha tocado algo. Puedes hacer copias de una plantilla para restaurarla en un momento determinado. Y ahí estamos. No creo que esto cambie en la herramienta. O sea, hay que pensar en Notion como un Google Doc compartido. Un Google Doc dejas a todo el mundo tocar cosas. Sí, sí, sí. Solo que salta al ámbito de las herramientas de creación de aplicaciones. Sí, lo que pasa es que, claro, elaborar un Google Doc no es lo mismo que elaborar una estructura de proyectos a lo mejor a lo grande, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ya está. Y lo próximo, la siguiente fecha para cuando hayas trasteado con la app y podamos ver las integraciones con Google Workspace. Pues, iré contando Twitter, desde luego. Vale, yo ya no tengo más dudas. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosilla? ¿Alguien se anima? Nos tenemos que ir corriendo. Muy bien, María. Ahí, el balleno ya no es lo que era. O tú ya hablas balleno. Efectivamente. Bueno, pues, yo creo que nos van a echar, nada, agradeceros muchísimo vuestra atención. No me importaría que hiciéramos un follow-up que dicen los diris a todo esto. Eso. Una en Twitch, no. Una en Google Meet, donde nos podamos ver todas las caras, donde nos podamos oír y participar. Porque siento que me he dejado muchísimas cosas que he ido atropelladamente en algunos momentos porque veía que se me iba el tiempo y me doy cuenta que podía haber estado 3 o 4 horas aquí, yendo pasito a pasito para que pudierais construir. Y me he dado cuenta de lo ingenuo que he sido al diseñar el taller, culpa mía, pensando que nos daría tiempo a que pudierais trabajar con todo esto. Os invito a que le echéis un vistazo a toda la documentación que he colgado, que os va a servir, creo, para empezar. Y no os asustéis porque todo esto es nivel pro, efectivamente. Pero lo que quería era enseñaros lo que se puede llegar a hacer. No hace falta llegar a esto para empezar a gestionar el conocimiento. Pero sí que quiero poner en perspectiva o quiero poner en valor hasta dónde puede llegar la herramienta. Y solo hasta dónde puede llegar. Tiene limitaciones porque, como tú muy bien has señalado, Sebastián, en el momento en que quieres ir más allá de un Google Doc y hacer algo que consuman usuarios que no tienen por qué saber manejar esto, pues te puedes encontrar con un problema. Y ya está. Ha sido muy intenso, María. Lo siento, sí. Demasiado intenso, creo. Demasiado denso. Me pasa siempre. Peco de densidad. Así que nada, un beso y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo este ratito. Me lo he pasado pipa. Y sois la familia, realmente. Habéis ido a esta hora y media. Mi familia no te onera. Así que nada, desearos lo mejor. Buen fin de semana y nos vemos ahora en la ponencia final de Oscar. Muchísimas gracias, Pablo. Adiós. Un saludo. Un saludo. A todos.